Página 18, múltiplos y divisores de un número. Número 1, marquen todos los rectángulos que tengan 24 centímetros cuadrados de área. Consideren que la cuadrícula está dividida en centímetros cuadrados. Bueno, aquí tenemos que encontrar los múltiplos de 24. Y esto es muy sencillo porque solamente tenemos que ver la cantidad de cuadritos que hay en cada lado. Multiplicamos un lado por el otro y esa misma multiplicación nos debe dar 24. Aquí si nos dio, aquí tenemos 2 de un lado, 12 del otro, 12 por 2, 24. Aquí tenemos 6 de un lado, acá por 4, 6 por 4, 24. Acá no le puse la medida porque no nos da 24. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 por 1, 2, 3, 4, 5. 5 por 5 me da 25, no me sirve este. Y de este lado tenemos 3 y de este lado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 por 3 me da 27, se pasa, este no me sirve tampoco. Y este último tiene 1 de alto y aquí son 24. 24 por 1, 24, también me sirve. No importa que esté así todo largo y que aquí nada más sea 1. De todos modos estoy obteniendo el 24. Ejercicio 2, como recordarán, el área de un rectángulo se calcula multiplicando largo por ancho. Anoten dentro de cada rectángulo marcado la multiplicación que corresponde a su área y después contesten lo que se indica. Bueno, yo ya mostré ahí los números y ya sabemos que son multiplicados, ¿verdad? No es necesario que lo veamos otra vez. Vamos a ver, el inciso A dice, los números que intervienen en las multiplicaciones que anotaron son los factores de 24. Por ejemplo, en la multiplicación, 3 por 8 es igual a 24, 3 y 8 son factores de 24. Dice, completen la lista de factores de 24. Sí, todos los otros números en los otros rectángulos que nos permitieron encontrar 24. Esos fueron el 3, el 4, el 6, el 8, el 12 y el mismo 24, que fue 24 por 1. Que aquí está también el 1 ya y el 2 también está aquí. Preguntan, ¿cuántos factores tiene el número 24? Bueno, los que encontramos fueron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 factores tiene. E inciso C, supongamos ahora que el área es de 36 centímetros cuadrados. Dibujen en su cuaderno todas las variantes de rectángulos que se pueden construir. Bueno, yo los dibujos no los hice, pero aquí les doy las multiplicaciones o cantidades que deberían de tener esos rectángulos, ¿verdad? Tendríamos que tener 1 de 1 por 36, 1 de 2 por 18, 1 de 3 por 12, otro de 4 por 9, otro de 6 por 6. Porque todas estas multiplicaciones nos llevan a obtener 36 como resultado. Inciso D, ¿cuántos rectángulos diferentes con un área de 36 centímetros cuadrados se pueden trazar? Considerando que el largo y el ancho son números enteros. Bueno, aquí serían 5 porque las medidas que puse aquí son 1, 2, 3, 4, 5. Todos estos nos dan como resultado 36, todos son números enteros, ¿bien? Inciso E, continúe en la lista de los factores de 36. Bueno, aquí todos estos números que me llevan al 36 es el 1, el 2, el 3, el 4, el 6, el 9, el 12, el 18 y el mismo 36. ¿Cuántos factores tiene el 36? Fueron 9 factores. Los contamos todos estos sin que se repitan y son 9 factores. Bueno, vamos a la página siguiente. Página 19, ejercicio 4. Tenemos una tabla con varios números a los cuales le vamos a calcular los factores o divisores, que vienen siendo los mismos números. Y después anotar cuántos factores o divisores son en total. Para el 40 yo encontré el 1, el 2, el 4, el 5, el 8, el 10, el 20 y el 40 como factores o divisores. Es lo mismo. Estos son 8 números, ¿sí? En total, recuerden que si no están seguros de que algún número sea factor o divisor del número que buscan, pueden dividirlo, que sería una de las maneras más rápidas, yo creo. Por ejemplo, el 40. Yo pienso que el 25 es divisor o es múltiplo. Me da 1.6, me da decimal. No me sirve. Entonces, ese 25 no es factor ni divisor. En cambio, si tengo 40 y sospecho que el 20 lo divide en una cantidad exacta, es correcto. Lo divide entre 2. Porque 20 por 2 son 40. Entonces, sí, 20 y 2 son factores y divisores. Y de una vez aprovecho para anotarlos, ¿va? 20 y el 2. Esto, más que nada, es cuestión de dominio de las tablas, ¿no? O de dividir mentalmente con cierta rapidez y agilidad. Entonces, no tiene mucha ciencia. Yo les voy a mencionar los números que encontré en los siguientes. Para el 64, tengo 1, 2, 4, 8, 16, 32. Y son 6 factores en total. Para el siguiente, el 23, ese nada más le sirve el 1 y el 23. No hay ningún otro número que lo pueda dividir exacto. Más que el 1 y el 23. Ah, y obviamente el 1 aparece en todos, ¿sí? El 1 le sirve a todos. Bueno, aquí nos quedamos en el 23. Nada más tiene dos factores o divisores en total. El 81 le sirve el 1, el 3, el 9, el 27 y el 81. Son 5 factores en total. El 67 también es igual que el 23. Nada más el 1 y el mismo 67 le sirve. Tanto para dividir, recuerden, como para multiplicar. También son dos factores aquí. El 60 le sirve el 1, el 2, el 3, el 4, 5, 6, 10, 12, 15, 30, 20 y 60. Aquí son 12 factores o divisores en total. Abajo tenemos un recuadro que dice, algunos números solo tienen dos factores o divisores distintos. El 1 y el mismo número. Estos números se conocen como números primos, como fue el caso del 23 en la tabla y el 67. ¿Qué es lo que nos preguntan aquí al inciso B? De la tabla anterior, ¿cuáles son números primos? Es 23 y 67. Bueno, el inciso A que me brinqué, ¿cuál es el número que es divisor de cualquier número? Es el 1. Sí, ese, como les dije, le sirve a todos. Inciso C, ¿cuáles números de la primera columna son múltiplos de 5? Bueno, los números de la primera columna son todos estos principales que nos dio ya el libro. Preguntan cuáles son divisores o múltiplos de 5. Los que ya tienen cierto dominio con divisiones mentales, lo van a identificar muy rápido, que es el 40 y el 60, porque terminan en 0. Podría ser una de las pistas. Vamos a comprobarlo. Podemos hacerlo dividiendo cada número entre 5. Veamos, 40 entre 5, me da exacto, 5 por 8, 40. Ese es correcto. 64 no nos va a servir. 12.8 nos da decimal. La pista para saber si un número es divisor o múltiplo de 5 es que debe terminar en 5 o en 0. Sí, como les dije, 40 y 60. Esa es la respuesta. Estos no nos van a servir, porque no terminan ni en 5 ni en 0. Veamos, seguía 23 entre 5, nos da decimal. 81 entre 5, 16.2 nos dio decimal. 67 entre 5, tampoco. 13.4 nos dio decimal porque no cumplen con esa regla. Sí, porque es muy lógico. Vas de 5 en 5, 5, 10, 15, 25, 30, 35, 40, 45, 50, etc. O terminas en 5 o terminas en 0, para que seas múltiplo divisor de 5. El inciso de pregunta, ¿qué número es al mismo tiempo múltiplo y divisor de 60? Yo diría que el mismo 60, porque 60 entre 60 me va a dar 1, que es una cantidad exacta. También es múltiplo, porque 60 por 1 me da el mismo 60. Lo mismo pasaría con el 1. También se puede considerar que es múltiplo y divisor. En este caso de 60, pero de también cualquier otro número. El inciso de pregunta, ¿qué número es el mayor divisor de cualquier número? Sería el mismo número. Es decir, cualquier número, supongamos que nos dicen del 73. ¿Cuál es su mayor divisor? Sería ese mismo número, porque 73 entre ese mismo número, 73, me da un valor exacto, que es el 1. Ya con eso tengo, para considerarlo, divisor de ese número. En este caso, o en otros casos, cualquier número. Igualmente, otro número, 89, entre ese mismo número, 89, me da 1. Es el mayor número, que le permite ser dividido y obtener una cantidad exacta, para este caso el 1. Y también preguntan, ¿y cuál es el menor divisor? Sería el 1. Sí, porque de nueva cuenta, 73 había tomado, creo. Entre 1, me va a dar incluso el mismo valor, 73, que es exacto. También 89, entre 1, que es el valor más bajo, 89. Es exacto, y me dio el mismo 89. Ahora el inciso F, ¿qué número es múltiplo de sí mismo? Ahí serían todos, porque es lo mismo que nos están preguntando aquí, o al responder esto, nos damos cuenta de que cualquier número es múltiplo de sí mismo. Sí, lo que acabamos de hacer en este caso, y que es lo mismo que mencionan acá. Algunos números solo tienen dos factores, el 1 y el mismo. Algunos, como el caso de los números primos. Pero, todos, absolutamente todos, les sirve el 1 y el mismo. Sí, creo que esto, más que nada, es como algo capcioso. O sea, te están preguntando lo mismo de diferentes maneras, para ver si contestas algo contradictorio. Pero, realmente, pues estamos hablando del mismo tema. Bueno, eso sería todo por estas páginas. Vamos a la siguiente.